muy buenas tardes aquí voy a preparar la masa como voy a hacer los tamales de pierna de pollo miren aquí tengo 5 libras de masa espero que les guste este humilde vídeo ok aquí aquí los ingredientes son una taza de manteca aquí a mi masa ok una taza tengo mi mano muy limpia muy buenos días o buenas tardes gracias por apoyarme en todo lo bueno y lo positivo aquí estoy grabando para hacer estos tamales que espero que les guste verdad voy a tratar lo más posible que sea en hacer todo esto aquí les voy a ir explicando cómo ir haciendo todo ok recuerden que esta masa es para tortillas es natural no es más cerca no es nada que aquí está miren ya se puso muy blandita ok aquí vamos a poner otra taza de manteca ok la pongo así por el motivo que es más rápido para amasar mi masa de tortilla ok los tamales van a ser de pierna de pollo esa va a ser decisión de ustedes si ustedes la quieren deshebrar o no yo voy a hacerlo así pues espero que les guste este vídeo tan humilde el mol y todo ya está listo ok ya está listo y todo aquí voy poniendo ingredientes con ingredientes sal al gusto ok miren qué bonito está quedando la masa me agradezco me agradezco me agradezco a mi hija por verme regalado este mandil cocinando con concha miren qué hermoso está y lo estoy estrenando ahora ok apóyenme denle click a mis vídeos cocinando con concha aquí está ustedes pueden ponerle manteca manteca de la que ustedes gusten no es necesario yo le pongo manteca renegrida porque para mí los tamales saben muy bueno la masita está deliciosa pero ese ya va a ser problema de ustedes no es mío que son cinco libras de masa de tortillas miren ahora qué voy a hacer voy a probar la masa para hay poquito porque no mucho verdad no le falta sal aquí el tiempo premio quiero que salgan unos tamales muy ricos muy deliciosos para qué queremos tamales duros si queremos tamales duros pues hay que comprar chicharrones verdad ok aquí voy a pintar yo mi masa miren ok aquí está ok a mí me gusta siempre pintar mi masa pero esas decisiones de ustedes si la pintan o no la pintan ya esa no es decisión mía ya esa no es decisión mía si la pintan o no la pintan verdad porque cada quien yo nomas hago la demostración de los tamales como los voy a preparar esto miren nomas miren nomas miren nomas miren nomas dejen mover esta esta estallita de aquí para que miren mucho mejor aquí para que miren mucho mejor como se prepara la masa yo sé que yo sé que miren miren ok le he puesto dos tazas de manteca ok recuerden no se les olvide cualquier pregunta me pueden mandar texto lo que ustedes gusten ok yo lo que trato de hacer esto lo mejor posible le doy gracias por su apoyo por todo las críticas buenas y malas y todo está bien hay que aceptar todo miren qué bonita quedó la masa vamos a probarla a ver cómo quedó de sal o qué le falta ya está bien de sal ya lo necesita está muy bien ya le ponen sal al gusto ustedes ese ya no va a ser aquí está ok aquí le voy a poner otra media de manteca dos y media ok ustedes le pueden poner de vegetal de la que ustedes gusten esa ya decisión de ustedes no es mía verdad yo no más hago las cosas así porque después me preguntan por qué pongo tanto royal en primer lugar no estoy usando maceca en masa natural ok ok entonces aquí está mi masa ya lista verdad ahorita voy a poner ya está bien bien aguadita ahora qué vamos a hacer ahora voy a ponerle aquí el royal ok 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 para mí ese royal es importante para mí quiero unos tamales inflados muy bonitos muy bonitos pero siempre me critican por el royal pero recuerden una cosa ustedes ustedes van a poner el que ustedes gusten verdad yo pongo yo pongo pues el que el que yo voy a hacer pero eso ya es decisión de ustedes lo que van a poner ya no es decisión mía yo no más le pongo el royal pues así siempre he trabajado así tengo haciendo tamales 35 años y nunca he enyerbado a nadie a mi familia porque los tamales son para mi familia entonces nadie se enyerba con esto nada hace nada todos salen muy bonitos los tamales muy infladitos muy bonitos verdad aquí la masa se tiene que dejar ok que se evapore como unos 10 minutos tapadita para que empiece a esponjar ok pero aquí no tenemos el tiempo para dejarla tapadita y y hacer las las cosas así verdad pero ustedes en su casa si tienen tiempo para hacerla a ver aquí vamos a mirar como está aquí aquí está ok porque las personas dicen que me ponga guantes que me ponga esto en primer lugar los tamales es para mi familia en primer lugar no son para vender en segundo lugar yo sé que critican mucho pero recuérdense una cosa no somos perfectos no somos perfectos somos imperfectos para trato de hacer las cosas lo mejor que se pueda eso es lo único que les digo que trato hacer lo mejor ok aquí está voy a probar mi masa con otra cuchara con otra cuchara para ver el sabor está muy buena está muy buena la masa ya está esponjando son 5 libras recuérdense ok entonces le puse ok la masa está lista ya todavía no termino de ponerle royal ok yo le puse 4 cucharaditas de royal ok ustedes pueden ponerle una o dos en lo que ustedes quieran esa pues eso es lo que yo le pongo verdad aquí está aquí está mi masa lista para hacer los tamales para demostrar como los voy a hacer ok voy a lavarme mis manos para tener mis manos limpiecitas para poder hacer los tamales ok permítame las hojas aquí tengo mi cuchara aquí tengo mi cuchara donde yo voy a preparar los tamales aquí tengo mis piernas de pollo ok aquí tengo todas las papas yo voy a ir poniendo todo lo que se necesite ok aquí voy acercando más todo lo demás ok los chiles de raja los chiles de raja aquí están aquí está todo ok aquí están mis hojas aquí están mis hojas aquí están mis hojas aquí están mis hojas miren mis tamales ok mis tamales ok claro que no voy a terminar la masa de hacer los tamales verdad por el motivo de que tengo que hacer unos pocos y luego seguir con lo demás ok no creo que vayan a salir tantos pero yo voy a hacer lo posible porque todo salga muy bien eso es lo más importante ok la hoja se trabaja toda porque ok ahorita les voy a explicar porque en primer lugar aquí va a ir miren las piernas de pollo adentro ok vamos a poner la pierna de pollo adentro porque ok es muy difícil agarrarlo aquí está mi pierna mi pierna la pierna hay que voltearla para acá así está la pierna ok ahora vamos a ponerle aquí mole todo aquí verdad aquí aquí le vamos a poner una zanahoria una papa ok y una raja de chile ok la pierna lo más gordito se pone para acá y lo más flaquito para acá ahora vamos a darle la vuelta aquí así y el otro aquí miren nomás que chulada de tamales ok así los voy a amarrar y ahorita les voy a enseñar cómo va a quedar el amarrado de los tamales aquí entonces aquí voy voy a hacer otro tamal ahorita bueno voy a amarrarlo es que mi mesa aquí lo voy a amarrar miren ok aquí voy a quitar esto para que miren muy bien todo ok la pierna va adentro eso va a ser decisiones de ustedes si ustedes quieren hacerlos así o no verdad porque eso ya es decisión de cada persona no es decisión mía miren ok miren que hermoso quedó se suelta un poquito de masa se da la vuelta se agarra aquí no hay ningún problema ok ahora se va a amarrar aquí ok ok así yo sé que van a estar grandes los tamales pero van a salir muy buenos ok yo quiero que miren cómo quedó el tamal tan bonito mírenlo ahí está está grandísimo pero no importa verdad entonces ahorita voy a hacer otro más para que ustedes miren el trabajo de las piernas que pues mucha gente no lo quiere trabajar o no sé verdad pero yo tengo que hacer algo diferente ok ando buscando una hoja grande porque estas hojas deben de estar grandes no deben de estar muy chiquitas porque las piernas no caben verdad hay que buscar una hoja grande bueno aquí está otra hoja grande que espero que quepa muy bien ok aquí voy a poner mi masa ok ok yo la hoja la trabajo toda no importa que salga la masita cuando se ponga todo ok aquí miren nomás aquí vamos a poner una pierna más chiquita tengo la hoja grande de mole pero tuve que sacarla para poder trabajar bien aquí la masa ustedes ya van a mirar si les van a gustar o no esa va a ser decisión de ustedes porque yo sé que las críticas vienen muy duras pero ok ok aquí está la hoja ok aquí voy a agarrar yo la pierna miren ok la pierna tiene que ir es muy difícil agarrar la pierna así aquí así volteada porque porque hay que ponerlas ya les dije ya les dije hay que ponerle mole aquí ok ahí está hay que poner una zanahoria una pa bueno vamos a ponerle un chile para que esté bravito verdad aquí está le vamos a poner dos ok aquí vamos a dar la vuelta miren aquí vamos a cerrar todo se hace con amor todo y con dedicación los tamales hay que hacerlos con amor aquí está otro tamal que voy a amarrar aquí en el plazo ok miren nomás primero hay que amarrar por la parte más grande yo ahorita le estoy poniendo nomás como los hago verdad ya esa es decisión de ustedes si ustedes los van a no importa que se abran ahorita los cierro eso no hay problema de nada ahora este se da vuelta aquí así para que no se ensucie la hoja ahora vamos a agarrarle así y cerrarle bien para que para que cierre bonito ok ahora ok vamos a cerrarle aquí verdad miren son tamales grandes ok quedan grandes hay que decir lo que es aquí están los tamales ok de pierna de pollo cualquier ustedes lo pueden hacer de lo que ustedes gusten esas decisiones de ustedes ya no es mía si ustedes quieren desboronar las piernas están muy bien verdad porque esa ya decisión de cada persona ok están grandes los tamales pero están muy bonitos que eso es lo principal ok que están bien amarraditos tratamos de hacer lo mejor quiero que miren voy a secarle aquí el chilito verdad por eso el molito se hace en la noche para que para que esté frío y se pueda trabajar aquí está otro tamal tan grandísimos pero hermoso entonces aquí voy a hacer otro tamal para terminar seguir haciendo yo mis tamales verdad porque yo parece que miro que le hace falta aquí 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 falta aquí está voy a hacer lo mismo la masa se puede trabajar muy suavecito muy bonito se puede trabajar la masa vamos ahorita yo lo voy a seguir batiendo más más para que para que queden mucho más esponjosos verdad porque a mí así me gusta hay que trabajar toda la hoja ustedes los pueden hacer sin amarrar como ustedes gusten y ahorita los hacen sin amarrar y sin nada aquí está miren nomás ok ahora voy a poner que aquí voy a poner la pierna de pollo verdad voy a poner la más chica para no tener problemas todas están grandes miren así ok vamos a poner molito recuerden el molito aquí está todo la zanahoria y un chile miren nomás aquí está como queda miren nomás que chulada de tamal ok bueno aquí voy a terminar de amarrar el tamal para que ustedes miren como queda así ya ustedes se dan una idea como los preparo yo verdad así es que aquí voy a amarrar este primero hay que amarrarlo por donde está lo más gordito de la patita ok siempre la patita fíjense aquel lado donde está la hoja más ancha los tamales están en dos horas y media y los voy a mostrar para que los miren para que no haya problemas de nada verdad porque con los tamales rosas he tenido mucho problema por el motivo si están en un platón si están pero no puedo subir el video porque lo quité entonces ahora que pasa entonces las personas pero voy a hacer los tamales no se preocupen que yo los voy a hacer ok no hay ningún problema por eso ya tengo tanta experiencia haciendo tamales para mi familia entonces aquí miren ok a veces se batalla un poquito pero hay que tener paciencia nomás y hacer las cosas bien de todos modos nosotros no quedamos bien hay que decir lo que es siempre quedamos mal con las personas porque la gente piensa que nosotros estamos jugando aquí si ustedes vieron lo difícil que es estar grabando haciendo, cocinando todo tiene su trabajo todo tiene su dedicación no estamos aquí nomás ay no pero las personas eso piensan no se porque ni entiendo verdad pero miren nomás miren nomás aquí les voy a mostrar los tamales como quedaron tan hermosos y aquí está les voy a enseñar la presentación cuando estos tamales están pesados pero es una hermosura aquí está como quedaron los tamales espero que les gusten muchas gracias por todo adiós y hasta luego recuerden llevan rajas de chile serrano rajas de zanahoria rajas de papa y aquí está todo la masa está todo el mole ahorita van a arreglar los videos para subir bueno miren nomás aquí están los tamales como quedaron gracias a dios y hasta luego vamos a ver